En este capítulo de la serie Arte Contemporáneo Chileno conoceremos al artista Norton Massa. Él nos enseñará cómo construye obras de arte a partir de elementos cotidianos. Arte Contemporáneo Chileno, el reflejo de 10 artistas, serie documental. Arte Contemporáneo Chileno, la Aventura El artista Norton Massa Lo es el artista Norton Massa. Arte Contemporáneo Chileno, el artista Norton Massa La artista Norton Massa Ceballo Chileno, el artista Norton Massa Me digo los artes visuales, con artes visuales en su conjunto. Hago, desde la instalación, la fotografía, pintura, dibujo, en fin. Eso es más o menos, a grandes rasgos, mi realidad en este mundo, digamos así, como comparto con la gente. La metodología de trabajo es simple, básicamente el trabajo es siempre el trabajo. No hay redundancia. Uno hace una obra y esa obra te va dando ideas, uno toma apuntes si tiene tiempo o si tiene ese trabajo, pero generalmente son ramificaciones. Un proyecto te puede llegar a varios otros proyectos. Entonces, lo importante es como el trabajo permanente, dentro de lo posible. Estás siempre haciendo el ejercicio de trabajar. Por ejemplo, yo no creo en ese término de la inspiración. Bueno, hay días uno está más motivado que otro, por miles de razones emocionales, en fin. Pero yo creo que el trabajo es el que te lleva a otro trabajo. Entonces, uno no espera, digamos, que suceda algo muy particular para poder trabajar. Entonces, en esa medida, la metodología, básicamente, es el ejercicio. Del trabajo y la curiosidad de cómo ir ramificando los proyectos que uno tiene, tampoco quedarse pelado, digamos, en determinada forma de solucionar cosas, sino siempre el desafío. Ah, de pronto esto lo puedo llevar a otra área, a otro campo. De pronto, trabajando bidimensional, plano, digo, no hace ahí, ¿por qué no empiezas a sacarle un volumen? Y ahí, te van abriendo ventanas. Norton Massa ha hecho gran parte de su carrera en el extranjero. Partió con sus padres al exilio a los cinco años, viviendo en Francia y Cuba, donde se formó como artista. El arte, en mi vida, tiene una relación bastante estrecha. Estrecha en la medida que nos surge, digamos, en el sentido de que debemos con una vocación como pedagógica o que el padre o la madre te diga, ¿qué vas a hacer en el futuro? Surge por necesidad. Y yo empecé a pintar, efectivamente, de pequeño. Dibujar, hacer los propios juguetes. Me hacía mis juguetes, construía mis propios espacios creativos, imaginarios, en fin, entonces uno está como... Y siempre ilustraba cosas que tenían relación con la vida, que tenían relación con mis padres, en el fondo también. Porque, bueno, el hecho de que haya salido de Chile, fue sometido, o está sujeto a lo que aconteció en Chile, en 73. Y cuando llegué a Francia, tenía alrededor de cinco años y medio, empecé básicamente a dibujar mucho, relacionado con esos temas, una forma también, yo diría, de inconsciente. Como de terapia, casi, de ilustrar un poco los temas, vividos. Me acuerdo perfectamente cuando fui al Louvre, que había tenido siete años, siete años y medio, casi ocho. Me acuerdo hasta el hot dog que nos comimos en la plaza, es decir, una experiencia muy maravillosa. Pero al mismo tiempo una experiencia maravillosa y una experiencia que tiene muchas cosas con la magia. Porque yo no entendía cómo era la pintura, en el sentido de cómo parecía tan realista. Era como, me estaban engañando permanentemente. Era como esas cosas de sorpresa. A continuación, descubramos quiénes son los artistas que han marcado el estilo en la obra de Norton. El pintor italiano Caravaggio inició un estilo llamado tenebrismo a comienzos del siglo XVII. En sus cuadros, buscaba crear un realismo donde la luz jugara un rol esencial. Por medio de hábiles golpes de luz, supo resaltar las partes más elocuentes, mientras el resto quedaba en penumbra. Robert Rauchenberg fue un pintor estadounidense que realizó obras en las que mezcló el lienzo con objetos diversos como animales disecados, sillas, botellas, ruedas de coches, ventiladores y receptores de radios. También utilizaba fotografías y recortes de periódicos. Yo creo que en el fondo mi trabajo tiene una carga humorística fuerte y una carga de juego fuerte. Es cómodo en el fondo recuperar un poco esa ingenuidad, entre comillas, una ingenuidad controlada porque en el fondo uno desarrolla temas bastante duros, crudos. Pero es un trabajo que en el fondo es el placer de jugar, básicamente. Es como jugar con la fantasía, crear espacios a otra escala, hablar de una realidad. La ilusión también, el engaño visual es importante, que la gente crea, no sepa cómo se hizo, cómo se armó, cuál es el truco, pero todo de modo manual. No intervenirlo con el Photoshop, por ejemplo, esas imágenes. Y también trabajar con los elementos de reciclado. Eso es importante, que objetos reciclados como darle la oportunidad de poder seguir creciendo, seguir armando. Es, por ejemplo, esta obra que hice, se llama Territori, donde construía escala uno, por ejemplo, una cocina construía escala uno con desecho. Entonces el espectador circula dentro de la cocina, en fin, recorre. Es casi como que si uno está dentro de un diorama, casi como uno está dentro de la escena. Hay contenidos con los que trabaja que están sometidos a los soportes. Por ejemplo, hay temas que funcionan mejor en fotografía, otros que resultan mejor en esculturas, otros que funcionan combinados. Su objetivo es no quedarse limitado a una sola técnica. Yo creo que en un mundo tan global que estamos, uno debería sentirse artista más amplio, no tan limitarse en un espacio. Yo me considero una artista que evidentemente nació en Chile, pero que tiene muchas vertientes. Chile me enseñó, por ejemplo, me lo graficó, digamos, cómo son las relaciones humanas, hasta qué niveles pueden ser terribles. Cuba me enseñó la posibilidad de cómo con pocas cosas podemos, de algún modo, tratar de que todos eduquemos, aprendamos algo, si tenemos vocación. Porque en el fondo se entra por conocimiento, por necesidad, por habilidades. Francia fue un país de acogida. Cuando fuimos exiliados nos recibió. Entonces sería injusto si uno tuviera que, de pronto, limitarse a un espacio y que alguien... No, yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Y eso también es bueno porque te da una cierta libertad de observación. A través de sus obras, Norton ha desarrollado temas tanto de la contingencia chilena como de los poderes fácticos. Sus vivencias a través de los años han marcado una pauta al momento de crear. El exilio de su familia, sus viajes, amigos, lugares, miedos y sueños son referentes en sus obras. El arte es una herramienta fundamental para una sociedad, para un país, para la gente, para el entorno. Es una forma de poder hablar de lo que nos sucede y compartirlo con nosotros. Y en esa medida es fundamental. A mí lo que me encantaría es que todas las obras, no todas, pero muchas de ellas son un poco más cercanas a la gente. Son demasiado hacia adentro, son demasiado atractas, demasiado conceptuales, digámoslo así. Entonces, a veces, si uno no tiene ciertas nociones, como que se asusta. Yo mismo he visto exposiciones que no he entendido nada. Así que, por ejemplo, no hay que sentirse ridículo con eso. Son obras que son muy personales de determinado artista. Pero sí, yo creo que es una plataforma, un espacio fundamental para la sociedad. Una sociedad sin arte es una sociedad vacía, carente de ADN, digamos. Entonces, estaría fallada la sociedad. Entonces, yo creo que es importante que exista arte contemporánea. Es importante que la gente pueda ir a ver esos espacios, descubrir y preguntar también, ¿qué es esto? Consultar, acercarse a ver tipo de obra. Porque ver una exposición no es ver si uno es inteligente o no. Uno es una exposición porque quiere compartir emociones, cosas. Y si no le gusta, está bien que no le guste. Si le gusta, disfrutar cuando le gusta. Y es como acercarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!